¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, voy a coger el kit inicial... Yo creo que también lo tengo cogido, pero por si acaso, mejor que los únicos. Sí. Vale. Pues... Para cargar los cañones. A ver, ¿esto está limpio? Sí. Vale. Para cargar los cañones es muy sencillo. Podéis poner así y darle a esto... Sí, es lo que he hecho yo, sí. O podéis colocar varios hacia abajo y uno así último para terminar de cargarlo. Sí, perfecto. Hasta que esté lleno, ¿no? Vale. Bueno, depende de cómo quieras que llegue el tiro. Una vez hayáis dado a esos, le dais a este botón de aquí, al bloque este. Al blanco primero. Sí, a este de aquí. De acuerdo. Luego colocáis una tenente aquí y después de dar a este botón es cuando le dais al rojo. Perfecto. Creo que lo tengo pillado. Correcto. Yo creo que también. Vale. Pues voy a empezar. Creo que me la voy a jugar bastante, pero voy a empezar, va. Hay que dejar un tiempecito y luego das a este y... ¡Perfecto! Y se dispara. ¡Qué buena! Vale. Le he dado, le he dado. A ver... ¿Por qué ponen listo si ya he disparado? Porque preguntar que a mí sabemos cuándo estemos listos, pues ya lo estamos. Pues ya lo estamos. Creo que el aviso ha sido suficiente. A ver... Ahora. Ahora se va a ir a esperar, mierda. Pues le he dado dos veces ya. Cuidado con no pasaros en el tiempo porque explota el barco. O sea, la liamos muy gorda. No os quedéis muy cortos que si no se explota medio camino. Exactamente. Hay que estar ahí el tiempo justo. A ver... Ahora. ¿Qué buena? ¡Toma! Creo que me he cargado uno de sus cañones. Madre mía. Te has cargado el de la parte de atrás. Vale. Voy a disparar otro por aquí. Y... Me voy a desplazar al cañón del final del barco para intentar destrozar el otro. A ver... Por aquí. Vale. Ahora. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Les estamos dando por... Por todos lados, eh. A ver... Creo que se ha pasado del barco. ¿Cómo no? Vale. Voy a coger yo este. A ver... Madre mía. Madre mía. Calgamos eso. Esperamos. Esperamos. Jugártela muchísimo. Uy. Por aquí no se puede subir. Creo que les he quitado ahí cuatro bloques. Vale. A ver qué tal... Ahora. ¿Qué buena? ¿Qué buena? Hola. ¿Te has pasado? Se ha ido a Cuenca. Se ha ido a Cuenca. Eso. A ver si está... Estamos fuertes, estamos fuertes. Madre mía. Le estamos dando por todos lados, eh. Ya van dos cañones abajo, eh. Yo creo que no los están viendo ni... Ni siquiera venir, o sea... Te cargo aquí arriba, eh. Vale. Vale. Una más. Perfecto. Parece a mí que van a ser ellos los primeros en venir a saltarnos a nosotros, eh. Eh... Pues a lo mejor sí. Vale. Le he vuelto a dar a este cañón de aquí. A ver, voy a cargar este. ¡Oh vaya! ¡Cubierta! Madre mía. Qué juego más profesionales. El profesional no es el juego. Los profesionales somos los jugadores. Jajaja. 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 Esto está todo calculado. Hombre. Esto está llegando aquí. Jajaja. 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 ¿Vamos? Que alguien va a necesitar reparaciones en puerto. Jogues y reparaciones. Yo creo que van a necesitar un barco nuevo directamente. Jajaja. Jajaja. A ver, perfecto. Esto no se lo digáis a ellos, pero si venís aquí arriba donde estoy yo, tenéis espadas de oro. ¿En serio? Vienen con el mapa. Jajaja. Jajaja. ¿Y no se han dado cuenta? Jajaja. No se han dado cuenta. Jajaja. Jajaja. Vale, vale, vale. Voy a dejarlo un poquito más corto. Qué buena. Toma. Oh, casi nos dan. Qué pena. Ahí arriba, ¿dónde has dicho? Aquí arriba. Aquí. Me da esta salada aquí arriba. Píllame una. En ese cofre hay una. Por si acaso. Vale. Espera, voy a ir cargando. No tengo la otra. Vale. Ya, mis lobos de mar. Acabad con esos piratas. Ya. Jajaja. 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 Puedes seguir disparando dinamita, ¿no? Sí, bueno. En teoría, sí. Pues... ¿Para qué quieres disparar más a su barco cuando ya están viniendo aquí? Mira el mío. Yendo por la barca. Jajaja. Jajaja. Pobres hombres, tío. Menudos piratas de palo. Jajaja. 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 A ver. Que vienen. Que vienen. Vale, vale. Eh... Reloj. Brújula. ¿Dónde mierda estaban las espadas de oro? Toma. Toma esta. Que tengo. Vale, vale. Pasa. Gracias. Me quedo yo con la de madera esta. Son iguales, eh. O sea, hacen el mismo año, quiero decir. Eh... ¿David, tu armadura? Eh... No tengo. Jajaja. Oye, ¿dónde están a todo esto? Que no los veo. Están debajo del barco. Ah, vale, vale, vale. Así. Yo estoy quitando la teneta de los cañones para que no la usen a su favor. Jajaja. Es verdad que no hay reglas en función a eso. Vale, vale. Vale. Está... Rubén viniendo. ¿Por dónde están? ¿Por dónde están? Por aquí, por aquí. Por el primer cañón. Por el primer cañón. Pues que vengan. Vale, 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 vale. Están por la derecha, por la derecha. Está Rubén aquí. Vamos, 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 vamos. Pilla, 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 mamón. Te han dejado aquí barcos, vale. Tengo la ventaja en el mar. Intenta coger tú un bote y le haces el lío. Eso estoy, eso estoy. A ver, a ver, a ver, que le estoy pillando poco a poco. Le estoy cortando aquí. Pilla, pilla mamón, pilla. Toma, ha pillado. Chan, 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 Chan. Me cago en tío. ¿Quién has ido? El que estaba diciendo Están usando la TNT a su favor Ahí está, ahí está, hasta arriba Pero gira el barco, cojones Dale, dale, dale ¡Eh, eh! ¿Qué si soy yo? ¿Qué si soy yo, tío? ¡Ay, coño! Que estabais muy juntos, joder Vamos, venid Vale, vale, vale Está pillando, pilla, pilla Pero bueno, pero ¿cuánta vida tiene? ¡Eso, cabrón! Me estoy helando Pillo, pillo, he pillado, tío, he pillado No puede ser ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahí? Pilla ahora, pilla ahora Este lleva un hack del copón, Rubén, eh Pero bueno, pero bueno Vale, vale, ha pillado Ha pillado ¿Vienes a pelear contra mí? Pues ahora va a caer ¡Eh, David, que soy del mismo equipo! Sí, sí, sí ¡Motín, motín! Madre mía Tío, ¿qué nos han hecho con el barco? Yo veo atacarles Y petarle el barco de dinamita por todos los lados Hay uno arriba, eh Ya veis, qué problema A ver ¿Dónde está? Que se asome Voy a coger un poco de rest Está poniendo TNT allí Eric ¿Dónde? Ahí arriba Ah, ya le veo, ya le veo Capullo Espera, Jorge, Jorge, por aquí, por aquí Por aquí no puedo, macho Por aquí, Jorge ¿Por dónde? Sube, sube a cubierta Va por la escalera Estoy aquí ¡Mierda, tío! ¿Qué nos la va a liar? Vale Nos la está petando Ah, venga Para abajo, campeón Yo me voy a su barco Voy a ponerle un regalito de 70 de redstone O esto de dinamita A ver si les gusta Porque están todos atacándonos a nosotros Vale, vale, vale Entretenedlos para que no vengan al barco A su barco Tenemos el barco Un tanto de mal estado ¿Un tanto? Que nos falta la parte delantera Como que está extremadamente reventado A ver Oh, Dios Las reparaciones en puerto Van a ser muy caras Inviables totalmente Pues me voy a su barco A guardar este tesoro Para pagarla A ver, a ver, a ver Dios, ¿y cómo me subo yo a eso? Si no tiene punto para subir Vale, vale Están viniendo Están viniendo Están viniendo Estamos jugando aquí al... ¿Que viene? Yo voy con mi capitán Que me da, que me da Baja, Jorge Sí, sí, sí Voy con vosotros Voy con vosotros Vale Voy a ir poniendo un poco de tenete por aquí abajo No sé quién habrá puesto el tiempo a día Pero se lo agradezco Vale Voy para allá, os ayudo Voy para acá Buena Toma ya Toma Han pillado pero bien, ¿eh? Sí, sí Y aquí bajo otra vez Sí, sí, sí El spawn point está haciendo su fruto ¿Dónde estás? Vale, le voy a reventar toda la parte delantera Ay, me pegan por detrás A la mierda Creo que he matado a un compañero No, no Me han matado ellos Ah Me han matado a mí Pues yo estoy aquí aguantando lo que puedo Pero vamos Que están los dos contra mí Me cago en tío Así Oye, tenemos algún cañón en buen estado Me da que no En todo caso El del final Pero creo que no Eh, nos queda el del final Y el anterior a ese ¿Funcionan? Podríamos probar a usarles Con la TNT no se nos ha ido nada Retiro lo dicho Solo queda el del final Vale Bueno, retiro lo dicho No queda ni el del final Guay Se han cargado la RESTON de abajo No, la RESTON tengo yo Pues empiezan a pararlos ¿Ah, sí? Pero por debajo Por debajo Vale, están viniendo Están viniendo Están viniendo Se están poniendo TNT en su propio barco ¿Por dónde tengo que poner RESTON? Están desesperados Es que a saber No es fácil el mecanismo, chaval Eh, están viniendo por mí Por favor Que viene, que viene, que viene Ah Pilla, pilla Oye, no es por nada Pero creo que ha arreglado el final No creo Inténtalo Ahí está Intenta disparar Probad Voy a ver Vale, estoy subiendo Estoy en la cubierta Vale, vale No, no, no viene ¿Qué quieres? ¿Hacerme la del tiburón? Pues te la hago yo Eh, dos contra uno Dos contra uno Bukake A ver Funciona Pruebo Espera, espera, espera Jorge, espera Ah, no, no, no Por aquí falta Por aquí falta Espera, espera Hasta ahí Sí, sí, sí ¿Hasta dónde, Jorge? ¿Hasta así? Sí, sí, sí Así Creo que es así Pruebo Prueba Para acá que vas a pillar Sí, vale, vale, vale Parece que sí Madre mía No Se ve que no funcionaba Voy a ir a ayudarme Que son dos contra uno Espera, espera Voy a ir a reventarles Tú Te voy a usar un poquito de cebo Y voy a ir a ponerles TNT en su barco Pues este cebo Está a punto de morir Bueno, bueno A ver, voy a intentarlo Voy a intentarlo Se han matado entre ellos Ah, no, no, no Te lo has cargado tú Te lo has matado Te lo has cargado tú Me han hecho un poco de buka Un poquito solo A ver Vale Proceso de destrucción Comenzado ¿En su barco? Sí Eh A ver Nosotros Nosotros tenemos más barco que ellos Tío, pues Pues nos lo han reventado antes bien, eh O sea que si tenemos más La parte delantera O sea La parte delantera está casi inexistente Eh, eh, eh Que me dan, que me dan, que me dan Pues me suicido Me cago en En su barco En su barco Hay bastante TNT colocada en su barco, eh Solo falta encenderla ¿Y cómo la activo? Con una antorcha de redstone o con un botón ¿Y una de antorchas de redstone? Hazte una, tío Tengo ninguna de las dos Creo que puedo hacerme una palanca Si tengo suficiente tiempo Eh, una Para una palanca Espada de oro ponen Han preguntado por el chat Que si espada de oro Sí, la han preguntado hace media hora Pues a mí me ha salido ahora, tío A lo mejor la han vuelto a preguntar Me cago en, tío A ver Un botón de madera Perfecto Sí Cuidado, cuidado, cuidado Ah, shit Funciona igual O sea que Vale Voy a hacerles el lío Y voy a ir por la parte de atrás del barco A ver si no me ven Es que no me puedo subir aquí A ver A ver, a ver, a ver No, me cago en su espada Tengo que subir a su barco Y coger una de las espadas de oro Vale Cuidadito Cuidadito Jorge, puedes reventar el barco ya Por favor Estoy en ello Estoy en ello, por favor Que les follen Bien Me ha mangado uno de sus botes Vale, perfecto Cuidado, Sergio Que voy para allá O sea Espérate, antes de detonarlas Me refiero No, no Vale, he pillado He pillado Está ahí, eh O sea que Si la espada de oro Es igual que la de una de madera Hace el mismo daño Pero es que no tengo espada Ah, vale Sí, pues cualquiera es buena Vale, me llevo las dos Que no las pueden usar ellos Sí, sí, sí Oye, por lo menos Vale, vale Cuidado que vienen para acá, eh Y David Tú vas detrás de Rubén Bien, bien, bien Dale, dale, dale Tengo toda Me cago en qué capullo, tío Me pregunto ¿Qué pasa si presiona este botón? Pues a lo mejor explota No sé Toma Qué buena A ver Voy a subir Ya está Se rinden Se rinden Se rinden Sois un poco guaros Pone Si esto huele un poco a A derrota Imposible Eh, eh Está volando, chaval Está volando Está volando, tío Se ha puesto en creativo Definitivamente hemos ganado Esa última muerte A ver Disfrutad del silencio Que sigue a la victoria Hostia, yo sé Qué está haciendo con la TNT Utilizarla Como Dios manda A ver Me cago en si me he quedado sin TNT, tío ¿Tanto he puesto? Vale Aunque me muera Me da igual Cuidado, David Adiós Adiós, mundo cruel Eso ha quedado De puta madre Hola, hola, hola Que se me está petando esto Eso te ha quedado De puta madre Saltando desde la vela Bueno, creo que esto ya está Un poquito Terminado, digamos Soy tan guarro Que hasta me voy a robar Su barquito Tío, que no puedo salir Oye, no hacen más que ponernos TNT En nuestro barco, eh Déjales Ya han perdido Qué más da Sí, yo creo que esto Ha quedado claro Quién ha ganado aquí Rápido Al barco hundido Nunca nos encontrarán allí ¿En el barco hundido hay algo? Un cofre con la leche de cosas ¿En serio? Sí, diamantes y toda la leche ahí Voy para allá Pero claro Tienes que bucear Y romper las cosas Antes de morirte Joder Pues entonces casi no, eh ¿Hay un barco por ahí? ¿O no queda? No, no, no Me refiero Un... Un bote Ah, barcas, no Hombre, a ver Yo creo que he visto una Antes al otro lado de este A ver, espera Que voy a romper las cosas Con TNT también Sí Se podría Déjame subir Déjame subir Sí, ¿no? A ver, a ver A ver qué hay aquí No tengo ni idea Dónde está, eh O sea que Te sigo, Jorge A ver No, no, no A mí no me sigas O sea Va a ser más efectivo Que vayas tú solo Porque Dejad que vaya yo Que sé dónde están Vale Con antorchas podemos hacer Aire, digamos Sí, ya La A ver La capsulita Totalmente A ver No se han salido estos Yo creo No se han salido, ¿no? No Estoy intranquilo No les veo Sí, sí, sí Es que No sé dónde están Ahí veo al molósculo Oye, no veo ningún cofre ¿Por dónde has entrado ahí? Está abajo del todo Joder, manda narices también Tiene diamantes y todo De hecho, ¿qué crees? Es que te lo van a dar Hombre, pues es lo suyo ¡No! Vale, no veo absolutamente nada Estoy abajo ya Pero no hay ningún cofre Voy a morir Se está poniendo que se acabó A ver, a ver, a ver Vale, ya lo sabemos que se acabó Estamos aquí Estamos aquí explorando Las profundidades del océano ¿Sabes? Ay, ay, ay Que no puedo salir Vale Está Está volando, tío Está volando Eh, que nos está haciendo trampas El capullo de él No, 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 no Pero qué po... Bueno Te lo has jugado ahí, eh Te lo has jugado Eh, eh, eh Qué es esto Y se ahogó Encima, tío Es que No le podemos esperar, tío Es tan creativo Está con una espada de diamante, tío Venga, hasta luego Hasta luego Se está relojigerando Sí, sí, sí Están llamando He perdido Y ya está Están llamando por el otro Yo voy a dejar el vídeo aquí ya Así que nada Sí, yo creo que sí Muchas gracias, chicos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!